¿Qué pasa? Ahí está. La guarra. La guarra. La guarra. Casi que esta calle es donde subimos las escaleras No te llevas en su cuarto y empezamos a sobernos Y me cago en tu puerta afuera, que es lo que tienes debajo Con un salón y confundido en la puerta del carajo Si no, cuando me acabo de salvar Por otro saludo en la puerta de atrás Me manejo en tu puerto de temblas Y la palabra para echar a mi plan Y la palabra para echar a mi plan